Vamos a invitar a otro querido amigo, me refiero a Segundo Flores. Como si, a principio de hace muchos años, en el libro, en el libro de la canción, precisamente con el maestro Humberto Sarmiento. Ah, claro. Ahí estaban las que ahora abrían, pasaron por ahí, ¿no? Como Sonia Berta, Sonia Berta, Sonia Berta, y tantas Marina Berto. Marina Berto. Voy a hacer un tema de que pertenece a un compositor mirado. Se llama Secretos de Corazón. ¿Ese fue mayor? Por favor. ¿Para qué me invité? Sí, sí, sí. Ahora, pues. Como dijo de noche, como dijo de noche la iglesia, ha venido preparado, ¿no? Bueno, temprano me podré decir, hermano. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! El mar es intuible, la luna se rosa, y suspira a quererme pensar los ecos de mi pensamiento. Un cielo tan pequeño, las penas de mi alma, que la brisa se lleva prendida en sus ojos, guardando el secreto de mi corazón. El mar es intuible, la luna se rosa, suspira a quererme pensar los ecos de mis pensamientos. Un cielo tan pequeño, las penas de mi alma, que la brisa se lleva prendida en sus alas, guardando el secreto de mi corazón. La brisa y soló mi querer, en mi amadura, los míos de ofer, escribir sobre la arena. La brisa y soló mi querer, en mi amadura, los míos de ofer, escribir sobre la arena. La brisa y soló mi querer, en mi amadura, los míos de ofer, escribir sobre la arena. La brisa y soló mi querer, en mi amadura, los míos de ofer, escribir sobre la arena. Mi intenso Triste y solo me quedé en mi amargura Con hilos de europeo que escribí sobre la arena No me salió la canción que he brotado Aguantaste este recuerdo en la parida mañana Triste y solo me quedé en mi amargura Con hilos de europeo que escribí sobre la arena No me salió la canción que he brotado Aguantaste este recuerdo en la parida mañana No me salió la canción que he brotado